Cumia de mi tierra Lucho Alandete y su fiesta de acordeones Todos han querido ignorar un ritmo muy colombiano Todos han querido ignorar un ritmo muy colombiano Que a todos pon a bailar si suena del otro lado Que a todos pon a bailar si suena del otro lado Y con parza y carnaval y en fiestas tradicionales Ella no puede faltar, es la reina de los bailes Siempre está en primer lugar, ella es la reina del baile La bailan propios y extraños, cumbia como te queremos La bailan propios y extraños, cumbia como te queremos Todo el mundo le está cantando, la cumbia sigue en su reino Todo el mundo le está cantando, la cumbia sigue en su reino Todo el mundo le está cantando, la cumbia sigue en su reino Cumbia, cumbia colombiana, cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia colombiana y cumbia, cumbia de mi tierra José Domingo Martínez, en la bella Santa Marta Parabran Canem, impulsor de nuestro folclor A la cumbia no hay frontera, ni talanquera que aguante A la cumbia no hay frontera, ni talanquera que aguante Porque es un ritmo importante que hace que todos la quieran Porque es un ritmo importante que hace que todos la quieran Por eso es que todo el mundo para ellos Colombia es cumbia Por eso es que todo el mundo para ellos Colombia es cumbia La mostramos con orgullo porque cumbia solo hay una La mostramos con orgullo porque cumbia solo hay una La bailan propios y extraños, cumbia como te queremos La bailan propios y extraños, cumbia como te queremos Todo el mundo la está cantando, la cumbia sigue en su reino Todo el mundo la está cantando, la cumbia sigue en su reino La bailan propios y extraños, cumbia como te queremos Todo el mundo la está cantando, la cumbia sigue en su reino Todo el mundo la está cantando, la cumbia sigue en su reino Todo el mundo la está cantando, la cumbia sigue en su reino Cumbia, cumbia colombiana, cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia colombiana y cumbia, cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana y cumbia